Cuando se cumplen 100 días desde la constitución de los ayuntamientos salidos de las urnas el pasado mes de mayo comienza a andar este programa, el debate de la 8. Cada semana vamos a analizar los principales temas de la actualidad, fundamentalmente será actualidad de carácter municipal. Y para ello contaremos con los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Burgos. Hoy comenzamos precisamente haciendo balance de ese arranque de esos 100 primeros días de la legislatura. Bienvenidos y buenas noches. Y para hablar de ese arranque de la legislatura tenemos con nosotros, hoy no contamos con la portavoz del Partido Popular, si contamos en su lugar con el concejal Fernando Gómez. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por parte del Partido Socialista, su portavoz, Daniel de la Rosa. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros el portavoz del grupo Imagina Burgos, Raúl Salinero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Gloria Bañeres, la portavoz de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Ángel. Pues bienvenidos a los cuatro. Imagino que no será el único día que nos veamos las caras en este tiempo de debate. Fernando, si te parece, comienzas tú. ¿Cómo han sido para el equipo de gobierno estos primeros días de la legislatura? En un mandato que tiene esa particularidad de que el equipo de gobierno no cuenta con mayoría absoluta. Sin duda alguna habrá sido determinante esa circunstancia, ¿no? Bueno, yo creo que han sido días intensos, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que es verdad que el ritmo, la cantidad de negociaciones, de diálogo, desde luego es mucho más a mayor volumen o con mayor intensidad que lo que había puesto que, como bien dices, es una legislatura en un horizonte nuevo, en un escenario nuevo en el cual pues tenemos que dialogar y dialogar mucho para llegar a acuerdos. Pero si yo podría hablar de una palabra, yo creo, en estos 100 días, ha sido la palabra consenso, ¿no? El otro día resumía un poco todas las propuestas, todas las proposiciones que se han llevado al pleno, en los dos plenos que ha habido. Y ha habido un total de 14 proposiciones, de las cuales 7 han sido aprobadas con unanimidad, incluso algunas de ellas se llevaban conjuntamente. 5 han sido aprobadas por mayoría y solo 2 han sido desestimadas, por lo tanto, yo creo que ha sido unos momentos, 100 días de diálogo, 100 días de consenso, que se han llegado a soluciones que yo creo y estoy convencido que es lo que los ciudadanos nos reclaman. Que lleguemos a acuerdos, que con las diferentes sensibilidades seamos capaces de seguir y de continuar una ciudad que está en marcha, de seguir y continuar proyectos importantes para la ciudad y que lleguemos, como digo, a acuerdos y a consensos. Y en eso yo creo que, sin lugar a dudas, este equipo de gobierno está inmerso y está decidido a hacerlo. Daniel, como has visto este arranque de la legislatura, ¿realmente ha cambiado algo? ¿Se apuesta más por el consenso, por el diálogo entre los diferentes grupos políticos? Gracias. Por suerte, el pasado mes de mayo, los burgaleses decidieron que por fin este ayuntamiento terminara con la mayoría absoluta que tenía el Partido Popular, provocando que hubiera un escenario político mucho más plural, en el que en apenas 100 días, algunas formaciones hemos demostrado que es posible cambiar la política de este ayuntamiento. Y digo algunas formaciones porque tenemos a un Partido Popular que todavía está en estado de shock, está letargado por ese batacazo electoral que perdió 5 concejales y que todavía se están situando. Y está siendo la oposición, una oposición que está siendo responsable, que está siendo crítica, desde la valentía que ha demostrado, por ejemplo, el Partido Socialista con sus propuestas, que somos capaces de llegar a acuerdos fundamentalmente para sacar adelante los principales proyectos de la ciudad, la que está proporcionando gobernabilidad. Y en este sentido, es verdad que mi valoración sobre estos 100 días no puede ser más lamentable desde el punto de vista del equipo de gobierno. Y desde la oposición, pues es una valoración optimista a seguir trabajando juntos en lo que queda de mandato. Hoy, la verdad es que me ha sorprendido no ver a Gemma Conde, pero claro, he caído que está en Madrid, que ella está de portavoz aquí, pero sí de diputada allí, y es normal que haya alguien en sustitución. Que luego espero tener la ocasión de poder hablar con el señor Gómez sobre la noticia que un medio de comunicación de esta casa ha hecho pública hoy sobre unas tietas que ha cobrado sobre unos gastos que ya estaban pagados. La actualidad manda, sin duda alguna, luego hablaremos de ese tema, aprovechando que contamos hoy precisamente con Fernando Gómez. Raúl, ¿un breve balance de estos primeros días? Sí, muy breve. Yo lo primero de agradecer a toda esa gente que ha confiado en Imagina, en esta nueva formación, que estaba ilusionada por buscar ese nuevo proyecto de nueva política, que estaba buscando algo diferente. Y en esos 100 días, nosotros hemos dado un cambio acerca de nuestra propia organización, de cómo llegar a la gente y cómo vamos a seguir trabajando. Hemos puesto las primeras piedras. Todo eso tampoco hemos dejado de lado el ayuntamiento, al contrario. Hicimos un proceso de votación en el cual establecimos 15 medidas de urgente implantación en el ayuntamiento. Y al final hemos intentado implementar, en algunos casos lo hemos logrado, 7 de ellas. Ya sea por propuesta nuestra o por propuestas de alguna organización o propuestas de alguna formación política. Estamos hablando, por ejemplo, que por fin el ayuntamiento de Burgos ha dicho que quiere un hospital, que el hospital, el UBU, sea público. También estamos hablando de que se ha aprobado volver a reabrir la guardería, la escuela infantil de Río Vena. Hemos puesto punto y final a la revista Plaza Mayor. Y nos hemos encontrado otras propuestas que no han tenido todo el apoyo. Lo cual nos ha sorprendido. Cuando hablábamos de terminar con las libres designaciones, nos hemos encontrado confrontándonos directamente con el Partido Popular, que era de esperar y el asombro también de confrontarnos en esa proposición a ciudadanos. Estamos hablando también cuando queríamos eliminar Proyecta Burgos, como administración en B, B del ayuntamiento. También nos hemos encontrado enfrente al Partido Popular y a Ciudadanos. La valoración es buena. Yo veo un Partido Popular en el cual va dos marchas diferentes, que son muy claras. Gente con cierta ilusión, gente con la que nos estamos encontrando con ellos en temas, en lo importante, en ciertos proyectos. Yo creo que todos hemos podido observar cómo hemos trabajado para poner una solución a la rebolleda, por un ejemplo práctico. Y ahí estamos. Nosotros siempre vamos a colaborar, no vamos a renunciar a nuestros principios, pero a trabajar con todos. Y luego nos encontramos ese Partido Popular, que es lo clásico, lo de la vieja política, que no ha tenido cambios y que al final es un poco la guardia pletoriana del señor Lacalle. Y una de sus herramientas, de su caballero fuerte, digamos, que es el señor Gómez, que está aquí. Y yo creo que un poco describiendo el trabajo del señor Gómez en estos 100 días, vemos por qué ahora estamos sufriendo los lodos de los polvos del Partido Popular del mandato anterior. Estamos hablando de una situación muy grave de perder muchísimo dinero, casi dos millones de euros, de fondos europeos con la antigua estación. Estamos hablando que, de forma unilateral, el señor Gómez ha dicho que no quería más congresos en esta ciudad. Ahora, también estamos hablando, por ejemplo, que hemos encontrado con que no había un día después del 24 de mayo en cultura y turismo, le hemos tenido que montar hasta tres reuniones con organizaciones vinculadas con el turismo y cultura porque no estaba recibiéndoles el señor Gómez. Y ahora, volvemos con la polémica, otra vez los lodos de todo ese desaprovechamiento que ha tenido el señor Gómez acerca de las dietas, etcétera, etcétera, con el ayuntamiento. Dietas por una parte y se las pagaban, por otra parte, esta administración B, ya sea proyecto o ya sea el plan estratégico. Gloria, en el caso del resto de compañeros, han sido primeros 100 días de gobierno, pero ellos ya habían pasado anteriormente por el ayuntamiento. En el caso del grupo de ciudadanos, es todo nuevo. ¿Qué es lo que nos ha hecho en este escenario nuevo para nosotros que es la política? Efectivamente, nosotros como grupo, como partido, nos hemos desarrollado en el último año. En concreto, el grupo municipal de ciudadanos solo somos tres miembros y nos hemos visto quizá un poco desbordados. Hemos tenido primero que aterrizar, conocer un poco los entresijos de forma muy superficial en 100 días, ver las rutinas, los funcionamientos, las comisiones, repartirnos, somos pocos, queremos abarcar mucho. Y bueno, en principio ha sido un poco esa primera toma de contacto con la realidad municipal. Ha sido vertiginoso el ritmo, muy desgastador. La verdad que es muy difícil compatriotizarlo con una familia y con profesiones, los tres estamos trabajando. Pero bueno, ahí estamos. Esperamos también, según vayamos aprendiendo, que sea un poco más ligero el tema, más llevadera la carga. Y bueno, eso como experiencia personal y de grupo. Y en relación con los demás grupos municipales, sí que un poco veo que ha sido la impresión de mis compañeros. De primeras tuvimos la sensación, creo que objetiva la verdad, de que el PP seguía en una inercia. Yo creo que tenían una forma de actuar, de forma unilateral, apoyados en una mayoría absoluta. Y de primeras, pues les ha costado asimilar esa nueva situación. El verano ha hecho, yo creo que ha puesto las cosas un poquito en su sitio, no ha servido a todos. Y creo que están por la labor de consensuar. También es cierto que dentro del propio Partido Popular, desde un principio, creo que hacía alusión Raúl a esas personas, ha habido algunos concejales, quizás porque les ha tocado desde un principio ya venir a gobernar de esta forma en minoría, que les hemos visto más propensos a consensuar, a trabajar y a llegar a acuerdos. Pero bueno, creo que la tónica general parece que pueda ser el consenso a partir de ahora. Es que además no puede ser de otra forma. Y como decía Daniel, y también le doy la razón, es lo que pide la ciudadanía. Yo creo que un pleno que está retransmitido y que se vea por los ciudadanos, que estamos llegando a acuerdos, todos los grupos políticos, es la mejor imagen que podemos dar. Por otro lado, en cuanto a nuestro proyecto, dentro de toda esta vorágine de trabajo y de ponernos al día y de intentar saber el funcionamiento interno del ayuntamiento, dentro de la poca participación que se nos da, porque somos pocos, podemos hacer una proposición en cada pleno. Entonces las hemos utilizado para llevar a cabo poco a poco los pilares de nuestro programa, que son la transparencia y la participación. Empezamos con el tema de los distritos, el cumplimiento de ley de grandes ciudades, y en este segundo pleno la administración electrónica. Hay que modernizar Burgos y hacerle una administración transparente y accesible a todos los ciudadanos. Y ahora en ese camino, y queremos, al contrario de lo que mantenía Raúl, nosotros no es que no nos hayamos opuesto a que Proyecta Burgos desaparezca, nosotros hemos propugnado que desaparezca, queremos que desaparezca o reduzca al mínimo posible toda la administración paralela, toda. Y en ello estamos, y en relación con los cargos de libre designación, basta que haya hecho alusión, no se ha encontrado con nuestra oposición, se ha encontrado con la ley. La ley permite los cargos de libre designación. Nosotros hemos dicho, evaluemos cuáles deben continuar de esa forma de provisión y cuáles no. No sé si queréis hacer algún comentario más. Sí, yo creo que por alusiones, ¿no? Sí. Bueno, respecto a la falta de consenso, al equipo noqueado que comentaban, tanto Imagina como Partido Socialista, yo suelo recordar que las propuestas que ha llevado el Partido Popular a los dos plenos municipales han sido aprobadas, las dos, y que las únicas que no han sido aprobadas han sido una que ha llevado el Partido Socialista y una que ha llevado Imagina. Por lo tanto, si hablamos de consenso, está claro que las propuestas llevadas por algunos grupos salen aprobadas y las que llevan otros grupos se encuentran con el rechazo de una parte, no solamente del Partido Popular, porque si fuera solo el rechazo, el Partido Popular se podría aprobar, sino de otros grupos. Por lo tanto, el consenso es un consenso en el que las propuestas que ha llevado el Partido Popular han sido aprobadas, incluso algunas de ellas, después de anunciadas, presentadas por todos los grupos porque entendíamos que era bueno para la ciudad, y esos son los datos y esas son las pruebas seguintes. Bueno, vamos a respetar los turnos, porque además te lo he hablado un montón antes. Una que ha sido conceptual, que ha sido un proyecto nuestro, y luego otra que no ha sido tampoco unánime porque no la podíamos apoyar. Bueno, no sé si has terminado con la intervención, Fernando. Sí que me gustaría... Bueno, venga, continúa. No, porque había alusiones respecto a, creo que era Raúl el que decía que se ha encontrado, con que no dialogamos, con que... Me voy a contar una anécdota muy curiosa, sorprendente muy rápida. No lo he dicho en tu caso. Se reunieron de urgencia conmigo porque de repente se habían dado cuenta de que el fin de semana hacía una cosa importante, y entonces me recriminaban que yo no me reunía con una empresa privada que se llama OTR, que ellos sí que se reunían. Bueno, pues les tuve que recordar que este equipo de gobierno ha creído siempre en el fin de semana sidiano, y les tuve que recordar que el señor Raúl Salinero votó en contra en la legislatura anterior de una modificación presupuestaria que permitía que la Federación Empresaria de Osterería disfrutara de 45.000 euros para poder llevar adelante este fin de semana sidiano. Me fue sorprendente tener que recordárselo, también tener que recordárselo al señor de la Rosa, que su partido también se había manifestado en contra en el mes de abril de esta modificación presupuestaria. Por lo tanto, esas distorsiones, esas faltas de diálogo que dicen que existían, no existieron. Es todo lo contrario. Apoyamos, llevamos al pleno en el mes de abril una modificación presupuestaria de 45.000 euros para apoyar el fin de semana sidiano, y luego resulta que no lo sabían, y se sorprenden de que decían que el equipo de gobierno, el Partido Popular, no apoyaba el fin de semana sidiano cuando ellos se habían votado en contra. Lo pongo como ejemplo, como ejemplo curioso y sorprendente de lo que estamos hablando. Yo creo que una de las cosas que ha caracterizado precisamente al ámbito cultural y al ámbito turístico durante los cuatro años pasados ha sido el consenso en la sociedad. No así entre los grupos políticos, pero sí en la sociedad. Ha habido una aportación clara de todos los agentes vinculados al turismo a través del Consejo Consultivo, y creo que todo el mundo estaba en la misma dirección, y no ha habido ninguna discrepancia, sino más bien consenso en la sociedad. Y también lo ha habido en el tema cultural. Creo que Burgos manifiesta una gran actividad cultural, creo que Burgos manifiesta una pujanza cultural muy importante, y ha habido siempre un consenso amplio con todos los programadores, con todos los generadores de cultura en la ciudad. Por lo tanto, negarla mayor. Y referente a que si vamos a perder dinero en los fondos urban, me recuerdo que fue este Partido Popular el que propuso y el que se presentó a los fondos urban en el año 2008, el que sacó esa aportación de la ley. Y somos los primeros interesados que no se pierda un euro. Pero les recuerdo que una de las obras que va a estar terminada, y que va a contar con esa financiación, como es la cubierta del monasterio de San Juan, fue votada en contra, tanto por Izquierda Unida como por el Partido Socialista. Claro que sí, mira. A ver, Daniel, si os pido un poco de brevedad, porque si no lo podemos hablar de más. Si uno habla dos minutos y otros hablan diez, no podemos hablar de más. Bueno, yo me alegro que Imagina haya sacado a colación la reivindicación que ha hecho el Pleno, y hay que subrayar que ha hecho el Pleno, sobre la recuperación pública del Hospital Universitario de Burgos. Gracias a una proposición del Partido Socialista, que ya llevó el anterior mandato, que desgraciadamente no pudo sacar adelante, porque estábamos en minoría el resto de grupos de la oposición, y porque estos señores votaron en contra. Como han votado en contra, también esta vez. Pero, como digo, gracias a los ciudadanos, la voluntad de ahí fuera se ha correspondido esta vez, y con la de dentro. Y esa proposición presentada, reitero, por el Partido Socialista, para recuperar el hospital para la sanidad pública, encontró el apoyo, como no podía ser de otra manera, de una formación progresista, que también cree en la gestión pública, como es Imagina, pero me sorprendió la abstención de la señora Bañeres, que llevaba en su programa la recuperación del UBU, y se abstuvo sobre una proposición que era muy clara, indicar, señalar, obligar, digámoslo claro, a la Junta de Castilla y León, a que se ponga a trabajar, y a que recabe informes técnicos, jurídicos y económicos, ¿para qué? Para un objeto, la recuperación de ese hospital para la sanidad pública. Has hecho mención también, Raúl, al puente sobre las Rebolledas. ¿Cuántos años se ha tirado mi compañero Antonio Fernández Santos predicando en el desierto sobre ese puente? Porque estos señores, los señores del Partido Popular, plantearon una chapuza que consistía en parar la conexión del boulevard con la ronda interior a través de un solo vial y a través de una zona de carril bici en plan zona verde. Reconocerás un poco el trabajo que hice yo también, ¿no? No, pues no, no, en ese sentido, en ese sentido, no, es que quería decirte, Raúl, que parece que la propuesta viene de la mano del señor alcalde del Partido Popular, no, no, esta propuesta que ha sido, como digo, propuesta de hace muchísimo tiempo del PSOE, que es verdad que el señor Salinero, cuando estaba en Izquierdo, ya la apoyó, pero que ahora ha sido gracias a la nueva circunstancia de la corporación, cuando el Partido Popular se ha sumado, como está haciendo en casi todo, sumarse ahora porque no le queda otro remedio, no se va a quedar fuera, pero ¿te has olvidado de comentar más cosas? La revista Plaza Mayor, lo compartíamos los tres, ¿por qué se han sumado? Porque estaban fuera, ellos no querían cambiar la revista Plaza Mayor, nosotros hemos decidido sacar una publicación más económica, más plural, más objetiva, menos política, y se han sumado, pero no tenían esas ganas de sumarse hace apenas cinco meses, este señor que les habla ha tenido que presentar recursos ante la Junta Electoral por la utilización partidista de la revista Plaza Mayor durante las elecciones. Y luego, bueno, estamos hablando de proposiciones. ¿Sabéis lo que me llama la atención? Que el equipo de gobierno, torticeramente, esté interpretando el reglamento, presentando proposiciones para el pleno, cuando sois el equipo de gobierno. Tenemos un límite de proposiciones de seis proposiciones en un pleno. Entre todos los grupos, yo entiendo que la oposición presente proposiciones, y nosotros vamos al máximo, Raúl y yo hemos intentado siempre, la Junta de Portavoces, llegar al máximo, a tres, y creo que Gloria nunca desaprovecha la oportunidad de presentar una. Bueno, pues siempre tenemos que limitar nuestra capacidad propositiva de fiscalización y crítica, porque el Partido Popular utiliza el pleno para también presentar su proposición. Bien, pues mira, en mi opinión tenemos que abordar ese asunto, modificar el ROF, o llegar a un acuerdo de Junta de Portavoces, para que por lo menos las proposiciones conjuntas que ustedes plantean normalmente no cuenten. Y facilitar el control. Y sobre la estación de Renfe, joder, encima que lo digas tú, Fernando, que ha estado parada 45 días la obra, y abandonada 45 días, que los urban para esa estación, para esa estación, se van a perder, se van a perder. Si no en totalidad, casi en su mayoría, el tiempo lo dirá. Se va a retrasar la obra. Ya se va a perder empezando tarde como empezó la obra, tal como decía el señor Salirero en campaña, porque ustedes quisieron hacerlo y coincidir con campaña. Y ya empezamos tarde y se va a perder la mayoría de los fondos. Pero es que el retraso va a conllevar de perder la totalidad para esa estación. Porque igual ustedes tienen algún tipo de proyecto por ahí donde poder encajar a última hora algunas partes de los fondos. Puede ser que sea eso lo que usted comente ahora. Pero relacionado con esa infraestructura, donde nosotros sacamos en el Pleno la proposición de que se ubique ahí el Servicio Municipal de Empleo, vamos a perder la financiación europea. Y por favor, espero que haya luego minutos para hablar de las... Sí, porque nos estamos quedando sin tiempo. Raúl, muy, muy breve, por favor. Sí, muy breve. Bueno, voy a empezar al revés. Con la antigua estación hay un problema y no vamos a llegar. No vamos a llegar a esos 2.200.000 euros que podía aportar Europa del presupuesto total que eran 2.700.000. Empezó tarde. Tenía un total de 20 meses de retraso intencionado del Partido Popular, al cual se le sumó luego el retraso de la propia empresa. Y esta obra estaba gestionada y dirigida por el señor Gómez. A él se le dieron las competencias. Por eso le pedimos responsabilidades. Y por eso mismo, por una parte criticamos, pero por otra parte siempre ponemos soluciones. Decimos, hemos presentado un escrito al ayuntamiento en que hemos dicho, vamos a reunirnos con el plan estratégico, todas las formaciones políticas y vamos a ver. Si no alcanzamos a gastarnos todo ese dinero que viene en Europa, en ese proyecto, podemos gastarlo en otros, porque nos lo permite la ley, la normativa europea. Y hemos pedido esa convocatoria. También hemos pedido que exijamos un compromiso a la empresa de cuánta obra va a realizar, en porcentaje y en dinero. Más que nada porque el día de mañana nos podemos enfrentar a ellos y pedirles indemnizaciones. Parece que el Partido Popular no quiere pedirle indemnizaciones. No está haciendo los argumentos o preparando el escenario para hacerlo. A mí me sorprende cuando se habla de modificaciones de crédito, porque sabemos perfectamente cómo actúa el Partido Popular. En una modificación de crédito tipo, en el mandato anterior, y ahora también lo intenta, ponía. Para hacernos un ejemplo, dentro de una bolsa, muchas cositas feas y una cosita bonita. De tal manera que cuando tienes que aprobar toda esa bolsa, tienes que aprobar lo feo y lo bonito. Pero ¿qué es lo que trasciende a la opinión pública? Lo bonito. Pongo un ejemplo. Se hizo una modificación de crédito, en la cual se contemplaba el pago a una empresa, a una constructora, por daños patrimoniales por parte del ayuntamiento, 770.000 euros. Y una parte bonita, aumentar el presupuesto de ayudas de urgente necesidad. ¿Qué es lo que prevalece ahí? Pues más o menos lo último, lo bonito. Entonces estas cosas ya las tenemos muy claras, la manera de actuar del Partido Popular. Y luego, por último, una última conclusión. Muy rápido, que es que estamos intentando. Al señor Gómez, yo creo que le encanta la gasolina. Donde puede, donde hay un pequeño fuego, siempre está echando gasolina. Todos leímos esa entrevista que dio al diario de Burgos, siendo alcalde accidental, y lo único que hizo es avivar el fuego. Y luego cogió la gasolina y siguió aviviándolo. De tal manera que el sector turístico de nuestra ciudad tenía una gran incertidumbre. Si a eso le sumas, que le echaban más gasolina, porque no se reunía con ese tejido vinculado al turismo, peor. Al final, ¿a quién terminan recurriendo? Pues a los que realmente podemos hacer presión, que es a la oposición. Tenemos una reunión, planteamos, por tanto, cogemos de las orejas al señor Gómez y decimos, hay que poner una solución. No puede ser que el fin de semana sidiano no tenga soluciones ni proyectos. Y aún estamos esperando explicaciones a esta mesa, que qué ha pasado con esas dietas. No puede ser que el señor Gómez esté cobrando unas dietas por un valor de casi 12.000 euros y que no la hayan repercutido en ningún gasto, porque el gasto se lo ha sumado... Pues es que nos quedamos sin tiempo, precisamente, para hablar de ese tema. Gloria, muy rápido. Al final, a mí, tanto en el pleno, como en todos los sitios, siempre tengo menos tiempo que los demás. Debe ser en proporción a los votos. Muy breve, yo sí que voy a ser breve. En relación con el tema de la estación, que me parece gravísimo, sí que creo que el puñetazo que dimos todos los tres partidos de la oposición, encima de la mesa, hizo reaccionar a las empresas. No tanto por el temor a una resolución, o unos daños y perjuicios que vete a saber el día y mañana... Pero había que amenazarla, había que amenazarla con eso. Pero no solo eso, yo creo, y como aquí cada uno siempre se intenta poner una medalla, creo que el amenazar, entre comillas, a las empresas de siempre, que nos están toreando siempre con el famoso tema de prohibición de contratar con la administración, creo que eso les hizo pensarse muy mucho lo que estaban haciendo. Porque de repente el modificado ya no era necesario. Que hasta el día anterior eran de 500.000 o más euros. Eso en relación con lo de Renze. En relación con el UBU, la recuperación del UBU, me dice el señor de la Rosa que le extraño la reacción. Me extraña que te extrañe cuando la víspera tú y yo habíamos hablado de ese tema. Y te dije exactamente lo mismo. Tenías clarísima mi posición. Objetivamente, jamás íbamos a renunciar a la finalidad de la recuperación de la salida pública. Entonces, ya voy. Entonces, se lo he preguntado, pero no obstante, me ha dicho que lo iba a decir aquí. Pues venga, vamos a ver si dice algo. No, no, pero sí que quiero dejar claro que nosotros dijimos... Nos quedan dos minutos. Muy rápido. Yo siempre he defendido la gestión de lo público desde lo público. Ojalá la gestión la llevásemos nosotros. A día de hoy, con el contrato leonino y oneroso que tenemos firmado con la concesionaria, os dije, antes de meternos en un charco más gordo, vamos a estudiarlo. Y la propuesta nuestra era la misma que la vuestra, sabiendo que el resultado fuera el mejor y el más favorable para los fondos autonómicos. No meternos en otro, aunque fuera más caro. No valía recuperar fuera cual fuera el precio del hubo. O sea, que no tienes muy claro que lo mejor sea recuperar para la salida pública. Vamos a esparcir, que nos queda un minuto antes de finalizar. Fernando, hablamos del tema del día, de las dietas con viajes. Pues en dos minutos va a ser complicado, ¿no? En alguna ocasión. De que, bueno, todos somos los corruptos, y ya está, y queda perfecto, ¿no? No lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Queda muy bien, ¿no? Ya está, por el derecho de invitar a un partido, pues ya lo eres, y entonces queda muy bien. Respecto a esa forma. Para hablar del tema de las dietas, es un tema que no es fácil de explicar, que es complicado. Pero en todo caso, repito. Pero en algún momento ha habido algún viaje en el que Fernando Gómez haya cobrado dietas, mientras algún otro organismo del ayuntamiento, bien sea la Fundación Proyecta o el Plan Estratégico, se hayan encargado de abonar los gastos de hotel o de manutención, que se supone que se abonan por las dietas. Las dietas se separan en dos partes. Una son las dietas o indemnización por estar fuera haciendo un trabajo. El entrevistador es él, disculpame, Daniel. Vamos a ver. Y por otra parte, y por otra parte, y si ustedes revisan cómo se rellena un papel para enviar a intervención y a tesorería, por otra parte, además, a mayores aparece el kilometraje, además, a mayores aparece la manutención, además, a mayores aparece la manutención. Además, a mayores aparece la manutención, además, a mayores aparece la manutención. En el próximo programa vamos a hablar de esto, es que va en las dietas, ¿no? Evidentemente, nunca hemos pasado más que en las dietas. Sobre todo la dieta va manutención y alojamiento, eso se supone que va en la dieta, la manutención y el alojamiento. No, son conceptos totalmente diferentes, pero en todo caso, repito, nunca se han cobrado por dos conceptos, nunca ha habido la misma factura cobrada por dos conceptos diferentes. Es verdad que el plan estratégico, cuando elabora un proyecto, por ejemplo, compra los billetes de avión, que es un hecho aparte y no imputable lo que aumenta las dietas porque no llegaría, y en algunos casos en los cuales también, por alguna propuesta a veces económica o porque entra dentro del proyecto, también hay hotel, lo que hacemos es reducir las dietas a la mitad, no tenemos por qué hacerlo, reducir las dietas a la mitad, porque lo que aparece al final en la documentación del plan estratégico de la Fundación Proyecta son las facturas que se han abonado con cargo a la Fundación Proyecta o al plan estratégico, pero no las que el concejal ha abonado directamente a través de esa dieta, que no aparecen en ningún lugar porque las asume la propia dieta. En la información aparecían algunos casos concretos en los que se abonaban unas dietas por asistencia, en este caso a Madrid, a Fitur y a otro evento similar, en el que se cobraban las dietas y además el plan, en este caso era la Fundación Proyecta, pagaba la factura del hotel y de la cena correspondiente a ese mismo día. Sí, no de la comida, no de los desayunos, no de los demás gastos, es decir, hay otros gastos que computan y que son los que la dieta... Una dieta completa es hotel, desayuno, comida y cena, ¿no? Y por eso se pasa media dieta, y por eso se pasa media dieta. En 30 segundos. Pero en todo caso, y muy rápidamente, del año, porque parece ser que solamente he realizado durante toda la criatura 40 viajes y los 40 viajes me han producido unas dietas que, ojo, que no me producen a mí, es un gasto que tú has anticipado, que luego lo mandas a tesorería y que tardan 3 o 4 meses en devolverte el dinero que tú has adelantado. Por lo tanto, no es un dinero mayor, es que uno se quede. Sí, eso está claro, lo que es una dieta lo conocemos. No está tan claro, lo que es una dieta lo conocemos. Pero solamente, como un resumen, del año 2014 y hasta mayo 2015, yo realicé 38 viajes. De esos 38, 13 han producido un efecto de dieta, que podemos analizar uno a uno. Y 25 no. Que parece que como no han producido dieta y no está en intervención, no os los he hecho. No es cierta esa información. Y aquí, Luis, de los 40 viajes que usted ha realizado, ha pasado dieta por los 40. Y en 13 de ellos, y en 13 de ellos, la Fundación Buena Estratégica o la Asociación Planal Estratégico pagó ese viaje. Falso. Pagó ese gasto. Falso. A ver, relájate. 40 viajes con dieta en toda la legislatura. Yo estoy hablando que solo del año 2014 y 2015, 2014, céntrate, 2014 y hasta mayo de 2015, ha habido 38 viajes. Tendremos que tener más tiempo, porque evidentemente el tema lo merece, pero es que estamos fuera de tiempo. Pues si les parece, la próxima semana podemos hablar más en profundidad de todo este tema y de lo que sí, la actualidad. Hasta aquí este tiempo del debate de la 8. Esperamos verles en las siguientes ediciones. Muy buenas noches. ¡Gracias!